Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal, amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la Ciudad de Aguascalientes, México. Saludos cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Pontaer Radio Canulario, que es el local de Ciudad de México, a través de YouTube Personas No Gratas, también a través de Realunda Latina desde New Jersey, Estados Unidos, y a veces también a través de Spotify, Personas No Gratas. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos otra propuesta de Tijuana. Creo que Tijuana ya tiene muchas propuestas que en este programa no tengo en la cuenta, pero sí, son muchas, muchas. Quizás me vendría a decir unas 50, no sé, 40, y gracias a la banda de Tijuana, por ahí tengo grandes amigos, y ahora tenemos a un gran amigo llamado Víctor. Víctor, bienvenido a tu programa. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Armando. Excelente. Muy bien. Bien, Víctor. Y bueno, amigos de Personas No Gratas, yo le he dicho a Víctor que diga el nombre de su banda, porque yo soy un penejo para el inglés, muy apenas hablo español. Víctor, ¿cómo se llama tu banda? Mi banda se llama Ancient Species, o Especies Ancestrales en español, podría ser. Especies Ancestrales. Bueno, creo que me sale, espero, mejor. Pero bueno, ¿quién integra a esta banda, Víctor? ¿Quién integra a la banda y qué hace cada quien en la misma? Ah, bueno, somos Jorge, que es el guitarrista líder. Tenemos a Fortunato, que es el bajista. Está Fernando, o Nando, que es el baterista. Y pues el servidor, que es el vocalista. Ok, Víctor. Y bueno, platícanos, ¿qué sueños tenían cuando crearon la propuesta? ¿Qué han construido? ¿Cuánto tiempo tienen formado? Un poco de historia de la banda. Claro. La banda la hicimos prácticamente la pandemia. Cada uno de nosotros se dedica a diferentes cosas, a diferentes ramos profesionales, ¿no? En lo personal, pues prácticamente estaba en home office. Yo me dedico a la ingeniería de calidad, ingeniería en productos médicos. Entonces, realmente no puedo estar como muy, pues, despegado de la sociedad o despegado de hacer música o de hacer ruido. Yo, bueno, empecé cuando tenía que como 15 años, 16 años en una bandita en la preparatoria. Entonces, yo siempre he cantado y siempre me ha gustado cantar y hacer drones y hacer voces, ¿no? Conoce a Jorge. Es un guitarrista muy bueno. Él antes tocaba en otra banda que hacía covers. Entonces, le salió una propuesta de hacer rolas, pues, propias, ¿no? Bueno, le comenté la idea, le gustó. Empezamos a hacer maquetas. Pues, le salieron bastante bien. Él es como que la mente creativa de hacer los riffs, hacer la música. Y yo me dedico a escribir y a hacer las voces, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron integrando Nato y Nando para hacer el conjunto. Y, pues, prácticamente estuvimos toda la pandemia haciendo canciones, ensayando. Y ya el siguiente año, pues, nos tocó presentarnos en vivo. De esa experiencia de tocar en vivo, la primera vez, porque, bueno, es la pandemia, pues, a todos nos encerró. Sí, puedes formular una banda, las rolas, ensayar. Pero luego, ante el público, pues, es el nervio, ¿no? Platícanos de esa primera experiencia. ¿Cómo fue? ¿Fue chida? ¿Fue nervioso? ¿Los habitados, intometazos, calzones? ¿Cómo fue? Estuvo muy suave porque has de cuenta que nos tocó abrir con varias bandas de Mexicali. Entonces, sí, la verdad, bueno, personalmente nunca me había presentado en vivo. Era la primera vez. Los demás ya tienen bastante experiencia. Yo soy como que de los medianos más chicos de la banda. Entonces, los demás ya tienen muy buen recorrido en tocar en vivo. Entonces, personalmente, sí me sentí bastante nervioso. Pero, pues, tú sabes, ya con un año de estar ensayando, pues, prácticamente era... Lo vi como otro ensayo, pero enfrente de personas. Entonces, hubo muy buena aceptación por parte de la gente. Creo que nos fue bastante bien. Nos empezaron a agarrar para otras tocadas ahí mismo. Empezaron a salir fechas. Y hasta el día de hoy nos han... Seguimos tocando aquí en la ciudad. Hemos salido a Mexicali. Hemos salido a Sonora a tocar. Entonces, sí, estamos moviéndonos en ese lado. Y, pues, prácticamente vamos a donde los invitan. Ok. Y, bueno, sobre la propuesta de la banda, ¿es metal qué, este... Víctor? Fíjate que en un principio estaba destinado a hacer black metal. Pero por las... Por la técnica de la voz y por varios riffs que están más pesados, quisimos hacer algo diferente. Entonces, este género se llama blackened, death metal. Entonces, es como una hibridación entre black metal y death metal. De repente le metemos cositas así como del deathcore o cositas del doom. Pero, pues, prácticamente es blackened, death metal. Y en cuestión, porque sí, es todo un... Bueno, no es tan fácil ser vocalista. O sea, hay gente que dice que... Pues, este... ¿Cómo se llama? Puro ruido. Pero, por ejemplo, yo consigo chavos que tocan metalcore y tienen que tomar sus clases porque es un desgaste de la banda muy cabrón. Bueno, ¿a ti en ese sentido, este... ¿Se adecuó a tu voz la propuesta? ¿Le batallaste para encontrar la nota? ¿Para qué nos tocó como vocalista cómo la experiencia, cómo impostar la voz a acercar a esa propuesta? ¿Le batallaste eso o se vio chido? De hecho, bastante bien. Recuerdo, bueno, como comenté hace rato, yo desde la prepa he estado como intentando darle machina para la voz. Entonces, antes en la prepa he escuchado mucho, pero mucho death metal. Entonces, estuve ensayando mucho tiempo a cómo hacer guturales y cómo hacer sonidos muy bajos. Entonces, para esta banda, se me facilita muchísimo más hacer como gritos más agudos o high pitch. Entonces, pues ya poniéndole la mezcla de los dos de lo que ya sabía hacer con el death metal, que era puros growls, más esto que era hacer puros highs, que se me facilita bastante. Salió una combinación bastante buena. Entonces, también le metí varios tonos y tintes del deathcore, que son como voces cruzadas. No sé cómo llamarlo. Se llaman tunnel throats, que es como si se escucharan dos voces en una. Entonces, todo esto da un matiz bastante más amplio en el reporte de las canciones. Entonces, no solamente es algo monótono, sino que le metemos varias cosas. No, Chido. Sí, creo que es bastante interesante. Yo, por ejemplo, aquí el tete de Joker de la Cáquer, pues, desde Morrillo y hasta la fecha, pues, sigue siendo un líder de su banda y donde ha estado. Y porque, bueno, también tiene mucho que ver la voz, pero también tiene que ver mucho la personalidad del vocalista. ¿Tú cómo vas a hacer el sentido, Víctor? ¿Ya tienes más experiencia en el escenario? ¿Te falta darle fortaleza al personaje vocalista? ¿Te sientes bien? ¿Cómo vas? Yo digo que siempre, en cada tocada y en cada talking que damos, siempre se aprende algo nuevo. Aprendí muchas cosas en Sonora. La gente es más activa, más movida. Entonces, tenía que andar como que haciendo más haracle. En Tijuana es un poquito más calmado. En Mexicali también tienes que estar más movido en el escenario, moviéndote, interactuar con la gente. Pues, sí, he crecido bastante desde la primera presentación que dimos. Era un poquito más, ¿qué te digo? Como más callado con el público o más centrado a las canciones y listo. Ahorita ya me meto un poco más, ya puedo bajarme un poquito y dar de fregadasos a la gente, meterme más con el público y, pues, ellos saben que es parte del show. Y, Vitor, qué chingo, Vitor, porque, bueno, yo siempre me sorprendo mucho en la independencia, en mis charlas que tengo con ustedes, los independientes, porque ahí está viendo toda la historia de vida, todo lo que formulan en su propuesta independiente y está bastante interesante, créeme, el camino que hayas llevado. Me imagino que también sus compañeros, pues, tienen su propia historia y también ya es algo, pues, redondo, bien choncho. ¿Dónde graban sus rolas? ¿Hay algún productor? ¿Ustedes producen? No, no, nuestro primer disco fue grabado con un amigo, se llama Paper Bags. Ellos también tocan como otras propuestas. Ellos son más bien como punk, pero el guitarra y el vocalista líder de ahí nos propuso grabar con él y salió bastante bien. Las otras dos rolas que hemos grabado últimamente, en noviembre, diciembre, han sido en otro estudio que se llama Catarsis. Y estamos viendo la forma de cómo nosotros hacernos autosuficientes para podernos grabar a nosotros mismos. Pero sí, básicamente, ha sido en Paper Bags Studio y en Catarsis. Y, de hecho, es el camino de la independencia, ser orgánico y el home studio. Es el camino que tiene todo, cualquier banda, cualquier país ahí y club bastante, es bastante, este, a veces suena, pues, más a personalidad de la banda, más a gusto, no sé. Bueno, y aparte los recursos, este, sale más barato. Bueno, Víctor, coméntanos los puntos de contacto con ustedes. ¿La gente dónde puede contactarlos, contratarlos, escuchar su música, mercancía, todo relacionado con ustedes? ¿Dónde sería? Claro que sí. Tenemos en una página de Facebook, se llama Ancient Species. Tenemos página de YouTube también, Ancient Species MX. Tenemos Instagram, Ancient Species MX. Nos pueden contactar ahí, cualquier cosa, cualquier detalle. Ahí publicamos próximas tocadas, publicamos mercancía, publicamos todas las noticias que tenemos. Si existe un nuevo video musical, que próximamente le vamos a soltar uno. Ahí tenemos dos rolas grabadas también, ya las aventamos. Este, otra próxima que vamos a aventar. Ahí todas las noticias, lo que ustedes gusten, ahí nos pueden aventar. Este, tenemos también un canalcito en Spotify. Ahí tenemos también, ahí está un pedazo de un disco. Está en Apple Music, tenemos SoundCloud. O sea, casi todas las redes y streaming que pueda escuchar, ahí estamos. Claro, y ustedes aceptan invitaciones a tocar desde Velorio, Despedida de Solteras y a cualquier ciudad que les inviten, van con gusto, ¿verdad? 15 años, lo que ustedes gusten. Sí, sí, sí. Estamos bien puestos. Bien, entonces, Victor, ¿nos presentas una rola de Ancient Species para la gente que ve y escucha Personas No Gratas? Claro que sí. En YouTube es nuestro primer video oficial. Se llama Aether, o Aether, como le quieran llamar. Y fue nuestro primer video grabado aquí en el Dragón Rojo. Rockbar. Aether, o 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 A ¡Gracias! 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 Estás escuchando personas no gratas Chalando estamos amigos de Peno Gratas con Victor vos de esta gran propuesta HCTC, pero le están lo diciendo bien. Agradezco mucho a Eric el contacto con esta gran propuesta y que por esto Eric nos va a mandar más bandas de Tijuana. Qué chingón conocer gente nueva que nos agregue a bandas independientes que, bueno, luego nos hermanamos y lo chingón de la independencia de Estados Unidos. Buen saludo para Eric. Y bueno, ¿qué significa ser independiente desde Tijuana, Víctor? Es chido, hay dificultades. ¿Qué significa ser independiente desde Tijuana? Pues fíjate que pues está padre, la verdad. A mí me ha gustado mucho. Ha sido un viajecito de tres años que sí lo he disfrutado bastante. He conocido a gente muy suave, gente que también tiene propuestas muy chidas, como comentas. Abre la puerta bastante a muchos lugares, a muchos contactos, a muchos festivales. Ya hemos participado en dos. Íbamos a participar el año pasado en uno en San Luis, solamente que hubo un detalle ahí con uno de los organizadores creo que falleció, entonces se tuvo que posponer para este año. Te digo, gracias a esta apertura de ser independiente y de tocar rolas propias, nos ha abierto muchas puertas y nos ha abierto muchos contactos que nos han puesto en mira de varias personas más y que nos han abierto los brazos y nosotros encantados. O sea, realmente nosotros como banda hemos crecido bastante y creo que todavía nos falta muchísimo más por aprender y gente que conocer. Sí, y aparte la comunidad metalera siempre es muy unida y como comentas festivales siempre hay gran afluencia de gente de acercar bandas y llevar bandas. La escena de metalera es bien unida. Aquí es la bandera de la escena de Rucálida y yo creo que hay muchas escenas. Pero también hay que decir algo y dificultoso que tienen ustedes, Víctor, que en Tijuana la logística está muy cabrona para ir a tocar a Yucatán a Ciudad de México son muchos kilómetros mucha lana si ustedes le ponen de su parte que a veces muchas veces tú ser eso es lo que me ha dado que estar creo que se acerca más al Gabacho a San Diego que a cualquier estado del centro de la República Mexicana por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho fíjate no es por presunción ni nada pero sí estamos buscando más como tipo público europeo antes de empezar bueno, en nuestro primer disco pagamos publicidad o promoción para que nos dieran allá en Italia y fue un bombazo o sea, realmente sí, aparecimos en varias revistas de toda Europa y que les gustaba la propuesta o sea, realmente se va a sonar raro pero allá como que escuchan un poquito más de ese tipo de música que aquí en propio México entonces como comentas sí, es un poquito complicado porque estamos en la punta de hasta el norte para poder viajar hasta Yucatán entonces prácticamente es volar y con nuestros propios recursos sí sale un poco complicado estamos haciendo lo máximo que podemos para poder desplazarnos a las partes que nos quedan logísticamente cercas y aparte pues los tiempos ¿no? de los demás chavos o sea, realmente sus trabajos sus familias etcétera entonces es un poquito complicado también eso pero con cierto tipo de anticipación sí nos acomoda el calendario y las agendas para poderlo mover claro la independencia siempre tiene puertas abiertas tiempos adecuados teniendo algo seguro también algo seguro que sea viable para la banda independiente de que costee un poco los gastos este video que acabamos de ver Víctor es idea de ustedes o de quien quien dirigió como estuvo la onda visual de este video que acabamos de ver Fíjate que fue nuestra idea prácticamente contratamos a a una persona para que nos grabara a él también se le ocurrieron varias cosas bastante interesantes en nuestro primer video realmente no sabíamos ni qué hacer realmente pero el director sí nos dio muchas muchas propuestas y nos dio muchas formas de cómo hacerlo y la verdad sí nos gustó bastante quedó bueno pienso yo que como para hacer el primer video quedó bastante de buena calidad y y gracias al dragón rojo de nuevamente porque ellos nos prestaron el bar realmente estaba cerrado pedimos de que si nos podían rentar el espacio y ellos muy amablemente nos abrieron el espacio y quien sabes que úsalo solamente pon mi logo al principio y esto es el único pago que requiere bien y en cuestión visual de sus logos playeras y todo eso lo sencillo no sé portadas de discos también es idea de ustedes mandamos hacer el logo con un chavo de allá de Guadalajara se llama Luis Cázares por si lo quieren ahí agendar algo hacen logos muy muy perros nos vio nos fue mandando propuestas de cómo iba quedando qué hacerle entonces ahí entre todos hicimos prácticamente el logo como a nuestro gusto y a como queríamos que nos representara camisetas y etcétera prácticamente nos gusta que sea el negro y el logo blanco es lo más representativo que tenemos atrás tenemos un código QR donde te lleva directamente al video y te lleva directamente al Spotify para que escuchen nuestras rolas entonces eso fue una muy buena idea de nuestro baterista sanando tenemos también tarjetas de presentación nada más que ahorita es complicado sacarte una para que la veas pero ahí también tenemos nuestra información de contacto donde nos puedes encontrar donde el código QR te lleva también a nuestras páginas a nuestras redes sociales claro pues es la que te lleva el plus de la independencia y bueno me imagino que esas playeras cuando usan de kira a un lado pues llevan mercancía para merch para vender calcas no sé si este disco lo hayan editado o bueno como arte objeto nada más está en la nube o también hicieron sus tirajes de copias en CD tenemos CDs físicos y también los llevamos a cada evento que nos invitan a hacer un festival o ya sea una tocada llevamos tenemos como unos 200 discos más o menos el arte lo hizo una persona lo mandamos comprar con una persona quedó muy muy bien si se los recomiendo realmente creo que también lo tenemos digital ahí en las canciones y si llevamos parches llevamos stickers camisetas tenemos ahí unos grinders y lo que se nos ocurra también hacer y ya saben que pues escribir a los lo que bueno es Facebook respete los puntos de contacto por favor claro que sí es en Facebook Instagram y YouTube nos encuentran como Ancient Species MX ok pues ahí está para que se acerquen a ellos los conozcan los compartan que es la forma que tú actualmente puedes compartir la independencia invitar amigos a que escuchen la banda que la siga como siempre digo recuerda que la banda que está en el Maestin algún día fue local fue apoyada por sus amigos la oportunidad de hacer que una banda como Ancient Species le tumba por todos lados y la manera que apoyas y no te cuesta gran cosa más que afectarle darle like y compartir y bueno nos comentabas que han estado en algunos festivales este Víctor cuál es el más chido que les ha tocado o bueno si nos toquen en general cuál es el más chido para ustedes y cuál es donde ha habido algo pues ya siempre pasa que tú te puedes caer o que les queda mal el organizador o no sé una cosa buena en un concierto y una cosa mala que se ha pasado en los escenarios fíjate que han sido dos espacios en los cuales nos ha gustado bastante el primero que tocamos fue como en una televisión abierta fue en una televisión bueno más bien independiente se llama BC Radio BC TV donde igual hubo un presentador y todo y nos presentamos antes para hacer promoción para el primer festival del dragón rojo y ahí estuvo muy chido todo quedó quedó genial la verdad el audio todo o sea nos grabaron video y grabaron el audio quedó súper bien igual ahí está nuestra página por si la quieren ver se la pueden llamar y ya una presentación en vivo bien bien con gente y dentro del festival que fuimos los primeros abrimos el festival fue en el dragón rojo metal fest que fue en en el 2021 en noviembre y ese estuvo estuvo muy muy chido la verdad excelente victor y que sigue para la banda que placer en la corto plazo pues fíjate tenemos te digo estamos grabando el próximo video de una canción que se llama Into the Depths of G0 o dentro de las profundidades de G0 ya tenemos la rola grabada estamos esperando como para el próximo mes poderla sacar junto con el video oficial tenemos planes también de nos estamos queriendo como juntar o no sé cómo llamarlo pero nos está buscando una un record un label de allá de Europa entonces estamos haciendo como negocio para ver cómo cómo nos puede promocionar por allá también y si hay chance de mandar también nuestro EPK para un festival para allá para Checoslovaquia pues estaría genial fíjate en ese sentido yo les he hecho todo eso posible y siempre si es bueno tocar esas puertas bueno por ejemplo a mí este programa he escuchado en los cuatro continentes me parece y conozco varios países desde varios países porque especialmente desde el contacto de que gente que pues ahí está ese programa de México y yo recomiendo más bandas es la manera de apoyarnos y tocar puertas y tarde que temprano pues quizás dar una gira por aquel lado lo pueden ustedes tener claro pues trabajando en ello y yo de antemano pues todo esto posible este Victor para tu banda para ti también decirte que esa es tu casa cada vez que quieran regresar ese es el espacio no grato para la independencia porque unidos sin la independencia somos más fuertes y pues así que todo esto posible Víctor y bueno quiero enviarle un fuerte abrazo a todos tus compañeros sigan echando muchas ganas van por buen camino una propuesta que vale mucho la pena y agradecerte a ti Víctor la oportunidad que te hace de persona no grata gracias por este espacio algo más que se desagregar que creas que nos ha dicho en esta charla gracias muchas gracias bro y gracias por el espacio que nos están dando realmente espacios como esos nos abren la puerta muchas banditas que vamos empezando o que tenemos más recorrido por atrás no sé cómo quieren llamarle pero sí espacios como esos nos ayudan muchísimo para lanzar y para que la gente pues escuche lo que estamos haciendo el ruido que estamos haciendo acá en Tijuana pues parece que la gente también le está gustando esperamos que también por allá por el centro por el sur también escuchen un poquito como tú comentas no les cuesta absolutamente nada compartir darle like etcétera y que vayan expandiendo sus horizontes musicales no también que también en el norte también se hace se hace buen metal claro y también pues insisto invitarlos a tocar la sociedad se vale y bueno así se hace comunidad y así combatimos los grandes vicios que hay en la humanidad en esta sociedad actualmente de odio pues así nos unimos más en la independencia y bueno yo les deseo que los inviten a todas partes y toquen todas partes y bueno Víctor gracias por estar en el espacio ya lo sabes es la que quieras y pues si te parece nos despedimos una nota rola de ustedes y hasta una próxima ocasión que estés en este programa y mucho éxito para la banda y para el futuro de ustedes mismos muchísimas gracias Armando espero que a tus suscriptores les guste esta canción es la primera que sacamos la ensayamos diez mil veces antes de de poderla sacar al aire en vivo se llama Eternal Dimension ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!